Yo le desmiento que se apostara en junio del 2016 por la vía unilateral, entre otras cosas, porque si mira lo que pasó después, ¿qué pasó después? Después pasó la propuesta del referéndum, pasó el pacto nacional para el referéndum, esto es lo anti vía unilateral, porque es buscar el acuerdo con el Estado. El presidente de la Generalitat siempre ha dicho, siempre dijo, que los Mossos de Escuadra cumplirían con su deber, como han dicho siempre, y cumplirían evidentemente con todas las decisiones judiciales. Bueno, aquí estoy preguntándole por una reunión que no es en sede parlamentaria, es una reunión privada entre ustedes, y ahí se expresarán dudas, que me imagino que esa duda no se puede expresar en el Parlamento. Yo no he estado en ninguna reunión que se habla del tema de los Mossos de Escuadra que harán, ninguna. Bueno, mientras era usted diputado, ¿tuvo usted conocimiento de que el Gobierno y la Mesa fueron advertidos por el Tribunal Constitucional en varias ocasiones de su deber de impedir o de paralizar cualquier iniciativa que directa o indirectamente supusiera eludir los mandatos del Tribunal Constitucional? Me enteré, me enteré por la prensa, pero no leí las notificaciones y el argumentario de... No eran notificaciones a usted, eran a los... No, ya por eso se lo digo, que me enteré por la prensa. Me refiero en concreto a un auto del Tribunal Constitucional de 6 de octubre del 16, es decir, un año antes del 1 de octubre, sobre la resolución 263 y un auto de 24, el auto, perdón, número 24 de 2017, de 14 de febrero, que declaró una anulidad de la resolución 306-11. ¿Tuvo usted conocimiento de que se estaban produciendo a la Mesa del Parlamento, a la Presidenta del Parlamento y al Gobierno, en el que entonces usted no formaba parte, advertencias, la advertencia que le he señalado? Yo no... Antes le he dicho que por los números yo no me los doce de memoria, pero ¿sabe qué pasa? Que como era un clásico, hoy es viernes, hay Consejo de Ministros, íbamos a impugnar una resolución del Parlamento de Cataluña y el Gobierno del Estado lo que hacía era un uso y un abuso de su prerrogativa prevista en la Constitución para suspender todo lo que hacía el Parlamento de Cataluña, pues no sé si, como cada semana había noticias de impugnaciones del Estado respecto a leyes del Parlamento de Cataluña, de todas, ¿eh? Pues no sé si yo estuve al caso de todas. Yo lo que sé es que yo no había percibido ninguna... No, pero esto... ¿Y usted personalmente fue notificado y advertido en alguna ocasión? Sí, y me gustaría explicarlo, porque es un poco sintomático. Yo la única vez que he sido notificado por el Tribunal Constitucional... Lo digo porque se dice como si todos hubiéramos estado notificados. La única vez que he sido notificado por el Tribunal Constitucional fue el 12 de septiembre. Y lo recuerdo perfectamente porque me avisaron de que venía un oficial del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que me venía a dar una notificación personal. Yo no había recibido en mi vida política ninguna resolución del Tribunal Constitucional ni de nadie. Y viene y yo, claro, no lo había hecho nunca y me da un papel, bueno, me da un oficio y me dice firme aquí. Y yo firmo y firmo y era la primera vez que lo recibía. Era una providencia del Tribunal Constitucional que me decía el deber de... Vale. Cuando he... Espera, espera un momento, espera un momento. ¿De qué fecha era la providencia? Es por situarme, vamos. Era el 12 de septiembre. La providencia de 12. No, la providencia... A mí me la comunican personalmente el 12 de septiembre, ¿vale? Era una providencia del día 7. Vamos a intentar que él explique los detalles y las circunstancias que tenía interés en hacerlo. Explique los detalles de la recepción de esa notificación, por favor. Para hacernos la composición de todo. Yo firmo el papel de la providencia del Tribunal Constitucional y cuando me estoy guardando el bolígrafo me dice el oficial del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y dice espere que tiene que firmar otro papel. Yo digo, ah, otro papel. Pensaba que eran dos copias, una para el Tribunal Superior de Justicia y otra para el Tribunal Constitucional. Y me dice, no, es la admisión a trámite de una querella por desobediencia continuada. Digo, caramba, pero si no he tenido tiempo ni de ponerme el bolígrafo aquí. Ya tengo una querella por desobediencia continuada. ¿Qué desobediencia? Del referéndum, el decreto 139. Sí, sí, lo firmé. Sí, sí, lo firmé. ¿Por qué lo firman todos los miembros del Gobierno? Bueno, yo creo que lo firmamos todos por varios motivos. Porque era nuestro compromiso también con los ciudadanos de Cataluña. porque imagen de unidad de todo el Gobierno, de que había habido mucha literatura sobre si el Gobierno iba a la una o no iba a la una en esto. Y, por tanto, lo que hicimos es firmarlos todos. Y, además, le diré más, es que había ganas de firmarlo. ¿No estaban con ello incumpliendo los mandatos del Tribunal Constitucional? Yo no tenía ninguna notificación del Tribunal Constitucional en aquella fecha. Nunca había estado advertido. Y esto nace de una ley del Parlamento de Cataluña. El Tribunal Constitucional, desde el 12 de septiembre hasta que yo ingresé en prisión, nunca utilizó el 92.4. Por tanto, he de entender que tampoco debía ser tan grave lo que se hacía. Gracias. 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 Gracias.